Padres y alumnos de una escuela por el cierre del turno vespertino. Exactamente, vamos a hablar de la escuela específicamente, es la escuela de arte aplicado, está en el departamento Godoy Cruz, la comunidad educativa de esta escuela 7001 está ubicada en el centro de este departamento. La comunidad, ¿qué es lo que rechaza la medida de cierre del turno vespertino de la institución? Esta institución funciona en un edificio que comparte con la escuela especial Helen Keller y cuenta con tres turnos, el mañana, el tarde y el vespertino, un servicio de orientación y también materias especiales. Desde su fundación, que esto fue en el 1964, la matrícula de alumnos ha ido creciendo y está conformada por jóvenes de 14 a 21 años y mayores de 23 en el turno vespertino. Por ser una escuela importante en su modalidad concurren alumnos de todo el Gran Mendoza, de Maipú y también Luján de Cuyo. Vamos a escuchar el reclamo de las personas que necesitan la reapertura de este turno vespertino. El año pasado, más o menos en diciembre, cierran el turno y durante el 2019 no permiten la inscripción de los jóvenes a este espacio educativo. La verdad es que están hoy en sus casas, los pocos espacios que tiene la provincia son privados, son centros terapéuticos o centros de día, no hay talleres productivos, no hay espacios de empleo para las personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que están hoy los 30 chicos en su casa. Nosotros creemos que es una decisión política que dice que les dijeron a los papás y a los chicos que ya eran grandes, que tenían que ir a trabajar, que tenían que buscar un espacio y que la escuela ya no era para ellos. Nosotros creemos que, como dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y también, como dice la Ley Nacional en el artículo 44, inciso D, que la educación es permanente y que los jóvenes y adultos tienen el derecho a la educación a lo largo de toda su vida. Nosotros queremos la reapertura del turno. Si estuvo 28 años funcionando, no entendemos por qué no puede seguir cuando la imputación presupuestaria es de 40 horas. Se usaba el mismo edificio, se usaban los mismos recursos, solo eran dos profesoras con 15 horas cada uno, las cuales también se han quedado sin trabajo. Yo también quisiera que la escuela abriera porque no tengo otro espacio. Y estoy sola porque mi mamá se ha muerto y me siento más triste y más... Me falta una cosa que la escuela me ayudaría a mí a soportar un poco la tristeza que me sale. ¿Qué haces ahora que no tenés ese lugar? Y nada, ayudo a mi mamá. Hago las cosas con mi mamá. Hago limpio, barro, porque mi mamá me indica que haga. Y a mi mamá lo que más me le gustó es lo que aprendí a cocinar. Antes no me salía, era quieta. ¿Y qué has hecho en este tiempo en la escuela? Muchas cosas, muchas cosas lindas que nosotros estamos acá y acá y nosotros tenemos derecho a estudiar. Como otra persona también que tiene derecho a estudiar. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo, contame? Y dibujo, portabotellas, muchas cosas. Cosas artísticas. Sí, cosas lindas. ¿Música? Sí, también. ¿Aprendiste música? Sí. ¿Qué te gustaría hacer además de lo que estás haciendo actualmente? Y estudiar, ir a la escuela y estar con los chicos que siempre somos como una familia.